Amigos de Locos por el Claudio, estamos con Germán Áviles de la ciudad de Durango. Les voy a hablar un poquito del sistema de sonido que le instalaron a esta Rocky 1985. Germán, platícanos un poquito de los componentes que le montaste a este vehículo. Mira, así principalmente vemos aquí cuatro bocinas track open show, son de la nueva línea que está saliendo. Nos maneja muy buen ancho de banda con respecto al medio. Tenemos dos balas de Capto, que son de 4 pulgadas más o menos, 5, pero son de pro, son de sonido ya profesional. Tenemos dos bajos audio black, de 1000 rms de 10 pulgadas en una BP4, una pasabanda cuarto orden. Esto es con respecto a la parte de atrás, el bajo está funcionando. Estamos trabajando con un DD M1, los medios con un audio band de 400 a 4 canales. Aquí tenemos un RE, lo 2000, que tenemos aumentando un subwoofer RE XXX de 18 pulgadas en un sexto orden. Que está apuntando hacia adentro de la cabina para que nos haga más expansión de ancho de banda en el bajo. Un epicentro que lo traemos trabajando únicamente con el subwoofer de adentro, para que nos trabaje ese subwoofer que necesitamos. Y este nos está componiendo. Dos cajas acústicas, entonces, esta, esta y otra sexto orden por dentro. Sí, esta es para que nos cubra lo que no nos alcanza a cubrir con respecto al espectro de ancho de banda, de 20 a 20 mil kilos. Tratamos de ocuparlo más, complementar, pues, el más ancho de banda para que se haga más pareja nuestra música. Con variedad de equipos económicos. Contamos con, son 16 medios, profile, que son económicos, 8 tweakers de bala, son DXR. Aquí por dentro podemos observar un panel. Son, son 5 amplificadores, profile, clase AB. Están todo alimentado a 4 ohms. Los tweeters van directos a un ampli, sin filtro, con su corte respectivo. Este, aquí por ejemplo podemos observar la salida del sexto orden con el RE de 18 pulgadas, triple X. Y aquí abajo trae la otra salida, trae doble salida. De tipo, tipo caja ABC. Pero es un sexto orden. Es una caja acústica con dos puertos. Ajá. Lleva dos puertos. La unidad principal, pues, es un Pioneer, Bluetooth, de los más comunes. Traemos alimentado con dos pilas AGM, de la Odyssey Performance. El alternador, pues, es el de, es el original, es el de aquel, de aquel, de aquel, de aquel. Ok, entonces, como sistema eléctrico, serían dos baterías, dos baterías con tu alternador original. Cableado, ¿de qué calibre estás usando? Cableado, estamos usando seis líneas de cobre. Eh, seis líneas de cobre, calibre cero. Y, ¿qué tal? Pues, los distribuidores, todo en cobre. Ahí está bien, ¿qué les parece también el frente de esta camioneta? ¿Ustedes las fabricaron, las defensas? ¿Cómo fabricantes? ¿Con plástico ABS o qué es? No, es placa de un octavo. Es placa de... Un octavo de metal maleable. Ah, quedó bastante bien. Color gris nardo. Ok, ahora, ahora sí, danos un demo, por favor, Germán, para que vean cómo se escucha. Este es un trabajo del taller performance audio de la ciudad de Durango. También metiste material insonorizante, ¿verdad? Sí, todo está insonorizado. No pasa tanto, porque no satura el micrófono. No pasa tanto, porque no satura el micrófono. No pasa tanto, porque no satura el micrófono.